Voy a leerle al señor Dalmau la siguiente noticia, dice La causa contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias en manos de la UCO. Señor Dalmau, ¿por qué el juez peinado ha decidido que sea la UCO, la unidad de élite anticorrupción de la Guardia Civil, la que investigue a Begoña Gómez, que es la misma que ha investigado el caso Coldo, que es la misma que tiene intervenido el teléfono Aldama con un software que, claro, si Begoña Gómez se mandaba mensajitos con Aldama, ya tienen que tener todas las conversaciones entre el comisionista de la trama y Begoña Gómez. ¿Por qué ha elegido a la Guardia Civil y no a unos marlascones cualquiera? Bueno, yo creo que el juez está siendo muy valiente y todas las opiniones que se han recabado y que tenemos todos es que es una persona recta, es una persona que ama la ley, que ama, por supuesto, el derecho y que ama, sobre todo, la verdad, ¿no? Y que en este caso, pues, ha iniciado unas actuaciones de unas querellas, una de ellas a mí no me parece en absoluto, perdón, no voy a hablar de ella, o la otra, sí, de actividad, muy buena, por cierto, pero creo que aquí lo que estamos dilucidando son las pruebas, ¿no? Que es en lo que se tiene que basar toda esta cuestión, porque estamos hablando de, en este momento estamos hablando de la formalidad de unas denuncias, que es lo que tenemos en este momento sobre la mesa, pero esas denuncias se tienen que basar en unas pruebas. Estas denuncias, que en este momento aparecen por dos partes, creo que hay una tercera que se va a interponer también por parte de un partido político, todavía no quiero desvelarlo por quién, pero, bueno, en este momento lo que se necesita son las pruebas. Entonces, qué mejor que la UCO que entre directamente en la averiguación de estas pruebas en la veracidad, repito, en la veracidad de estas pruebas, porque no estamos en la clasificación de las pruebas, porque nos valdría un mero titular, bien, para iniciar un procedimiento de denuncia que luego se transformará en lo que se tenga que transformar, pero, evidentemente, tenemos que llegar a la veracidad de las pruebas de las mismas. Entonces, claro, yo creo que al ser un juez valiente y un juez que, por supuesto, está obligado a instruirlo, es que está obligado a instruirlo. Lo contrario sería, claro, es que lo contrario sería un delito y, aparte, entraríamos exactamente igual que pasa con la Fiscalía, que es que, al final, sería que el juez se ha vendido directamente al poder y esto no estamos dispuestos los ciudadanos ya a consentirlo, porque es el último reducto de libertad que nos queda. Prueba de ello que ahí está. Pero lo importante son las pruebas. Entonces, ¿qué es lo que va a encontrar ahora mismo el juez o qué es lo que está pidiendo que se busque? Pues esa relación de llamadas, esa relación directa, esa correlación de posibles teléfonos para intentar, de alguna manera, asumir directamente si existe cohecho, 419 al 427 de nuestro Código Penal, si existe prevaricación, el artículo 400 archiconocido al artículo 404, si existe la falsedad documental, el 390 de nuestro Código Penal, o existe el tráfico de influencias, que es a donde yo más me agarro en este momento, porque todos los demás serían posiblemente en relación al tráfico de influencias del 428 al 430 de nuestro Código Penal. Pero este tráfico de influencias, ¿por qué vendría? Vendría precisamente por esa relación que se podría, en este momento, investigar. Prueba de ello que estamos en un trámite de primera instancia, que es de instrucción, tendría que llegar luego a la audiencia provincial y veríamos a ver qué pasa. Con lo cual, la consecución de estas pruebas es fundamental, repito, fundamental, para que lleguemos al segundo trámite con una sólida secuencia de hechos que refuten todo aquello que estamos viendo los demás, que va desde el tráfico de influencias a la falsedad documental, a la prevaricación al cohecho.